Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ya nos acompaña Gladys Villaseñor, nuestro especialista en yoga, que en esta ocasión nos viene a hablar de un tema muy interesante ahora para cerrar este 2021 que es conciencia activa y libertad. Bienvenida Gladys, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy bien, muy agradecida de estar aquí y el tema de hoy que les quiero proponer, bueno, no proponer sino comentarles, es cómo ve el cierre de año desde la yoga kundalini. Claro. Entonces, siempre estamos tratando de saber qué hicimos, qué pasó, qué hicimos, pero esto es lo que nosotros nos invita el kundalini, es que tú observes, pero qué hiciste para el bien de tu alma, el propósito de tu alma. Y si ese propósito lo llevaste bien alineado o lo desalineaste, porque tenemos un propósito, ¿no? Todos cuando, o muchas personas decimos, es que yo no sé a qué propósito tengo o por qué vine a este plano, ¿sí? Entonces, todos, nada más es escucharnos a nosotros mismos, pero vamos tan externos, tan afuera que no nos escuchamos, pero nuestra alma tiene un propósito. Y ese propósito también lo tienes que llevar como consciente, siempre muy consciente, ¿sí? Y cómo nos lo pide el, o cómo nos ayuda el yoga a llevarlo, ese propósito consciente y activo. Sobre todo eso, ¿no? Y en una libertad. A veces es difícil identificarlo y más con este cierre de año, como que toda la gente se enfoca muchísimo a otras cuestiones, por decirlo hasta banales, ¿no? En lugar de enfocarse mejor en lo de adentro y pues sí, simplemente nuestro espíritu, que es el que al final de cuentas, pues es el que viene a traer los propósitos que venimos a hacer este mundo, Gladys, ¿verdad? Sí, es eso, muy importante observarte tú, qué es lo que tiene tu alma, qué es lo que te pide. Acuérdate que todo esto lo hacemos nosotros a través de ejercicios, de meditaciones, de respiración y todo esto. Entonces, el día de hoy yo les quiero compartir una meditación activa de cómo nos lo comparten los maestros en yoga. El maestro Yogi Baya nos decía que teníamos tres pasos, ¿sí? Dejar pasar las cosas, como no vivir en el pasado, hacer un alto en tu vida y después continuar. Qué importante, qué importante lo que mencionas porque mucha gente creo que tenemos dificultades, ¿no? Al querer soltar las cosas del pasado y creo que este tipo de ejercicio nos va a situarnos en el aquí y en el ahora. Sí, entonces mira, lo que nos sugieren, o bueno, es como una práctica que se hace en Kundalini Yoga, es que ocupamos, primero que todo, ocupamos papel, hojitas de papel blanco, ocupamos colores y ocupamos lápiz, un lápiz, ¿sí? Un lápiz, muy bien. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es hacer nuestra práctica de Kundalini con nuestro ejercicio, nuestra crilla y ya cuando ya estés en un momento tranquilo, sereno, ya empezamos nosotros primero que todo a mantralizar el Adi Mantra, que es Ognamo Gurudecnamo, ¿sí? Y ya que eso, tu alma va entrando en un estado de más paz, tu ser estás más relajado, más tranquilo. Después haces una respiración, acuérdate, siempre en tiempo presente, para eso nos ayuda la respiración. Yo les sugiero, la práctica que yo hago es respirar tres veces por nariz y exhalar por boca, tres veces, y luego tres veces, inhalo por boca y exhalo por nariz. Otra tres veces, inhalo por boca y exhalo por nariz. Entonces, si te das cuenta, hacemos nueve respiraciones continuas. En ese momento, tu ser ya está más aquietado, tú trata de estar en un lugar tranquilo, puedes estar tú solita o puedes estar con más amigos. Les invito a que hagan esta dinámica con su familia o con alguien que te lleve, como que le guste estar en esta dinámica, ¿no? De dar, desconscientizar y soltar el pasado. Entonces, en la hojita vas a escribir algo que quieres dejar ir. Por ejemplo, algo que tú quieras dejar, algún problema que tú creas que en este año te estuvo encuadrando mucho, o que tú digas, quiero soltar una ira o quiero soltar algo. Tú quieres soltar algo y lo escribes. Muy bien. Sí, pero así lo escribes bien. Después, le vas a girar la hojita. Y cuando gires la hojita, vas a hacer un dibujo como a ti se te venga en ese instante. Tú vas a soltar tu manita y vas a soltar esa creatividad, ese ser que tienes ahí y lo vas a hacer un dibujito. Ahí te va a hablar mucho también el inconsciente. Claro. ¿Sí? Entonces, tú lo dejas, lo doblas y lo dejas así en tus manos un ratito y lo dejas a un ladito. Después, vas a volver a tomar otra hojita blanca. Esa hojita blanca, tú vas a colocar en tiempo presente. Acuérdate, estás respirando, exhalando. Sí, tres veces por nariz, exhalación por boca, tres veces por boca, exhalación por nariz y otra vez tres veces. Eso te estás colocando en tiempo presente. Vas a escribir en esa hojita algo que tú quieras, un propósito, una acción con un propósito. Por ejemplo, yo, yo en este momento soy indisciplinada en la alimentación. ¿Sí? Quiero ser consciente, puedo colocar, soy consciente en mi alimentación. Ya que con lo que soy consciente en mi alimentación, hago un movimiento, el movimiento que tú necesites hacer, giro de cabeza, hacia atrás, tus hombros, tus manos, pero haz un movimiento con tu cuerpo físico para que como que haces una, como que haces una grabación de eso. ¿Sí? Ok, es como un tipo recordatorio para nosotros. Por ejemplo, yo, 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 a mí se me ocurre, porque yo así lo quiero hacer, anotar, mi, una acción con propósito presente es ser consciente en mi alimentación. Inhalo, ajusto, ajusto mi ombliguito y exhalo. Y para mí esto ya se está grabando, ¿sí? Doblo mi hojita y esa hojita la puedes doblar de una manera que a ti te guste, pero que tú la vas a colocar ya sea en el altar o en un lugar donde tú lo estés observando todos los días. Ok, y esto entonces sería como un nuevo ritual para nosotros, porque se suele hacer muchísimos rituales, que las uvas, que muchísimas cosas, que para traer el dinero, la abundancia, pero lo importante es siempre empezar desde adentro, desde uno mismo, identificando pues exactamente qué es lo que queremos hacer y qué, y pues qué rumbo le vamos a dar a este nuevo año, ¿no? Sí, agradeciendo este año en numerología tántrica, que es la que vemos nosotros en Kundalini Yoga, el número dos es en la mente negativa y lo hemos estado trabajando, porque acuérdate que estamos en el 20, 21, o sea, estamos en el milenio del 2000, entonces estamos hablando mucho del dos. Sí, el dos en numerología tántrica es en la mente negativa. ¿Pero esto a qué se debe, Gladys? Ah, es que numerología tántrica, que es la que nos enseñan a nosotros en Kundalini Yoga, son 11 números, y el número 11 es el número maestro, y el número dos, el número uno es tu alma, el número dos es la mente negativa, pero no como esa negatividad de decir, ay, eso está mal y está mal, no, estamos hablando también desde nuestra alma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la mente negativa no es mala, o sea, también es buena, porque existe mente negativa, que es el dos, mente positiva y mente neutral. Entonces, la mente negativa, que es el dos, es la que te ayuda, por ejemplo, cuando tú vas a cruzar una calle, ¿sí? Y tú dices, no, si me pasó, o eres tan impulsiva, te pueden chocar, o te pueden atropellar. Te pueden atropellar. Y hay gente que dice, no, es que si me paso, oye, es que va a pasar, y se va en la negatividad, ahí sí vas al extrema, alguna polaridad, pero cuando tú checas o tienes esa mente negativa, pero es porque te estás cuidando, te estás como protegiendo, sí, como auto observándote, también es buena, o sea, es bueno tener las tres mentes negativa, positiva y la neutral. Y ahorita estamos hablando mucho del dos, y el dos también significa la obediencia, pero la obediencia hacia tu alma. Ah, entonces, es bien importante esto, ser tú, escuchar tu ser, escuchar a tu alma, meditar, respirar, yo siempre les voy a platicar mucho de eso, de respiración y meditación. Perfecto, entonces, para tenerlo muy, muy en cuenta y tomarnos un espaciecito, un momentito en esa cena de Navidad que todos tenemos para hacer este ejercicio, y sé que van a empezar con toda la actitud para este nuevo año, y sobre todo dejar de lado eso de la negatividad, ojalá y la próxima ocasión nos puedas hablar de estos números que la verdad están bastante interesantes. Gladys, antes de despedirnos, por favor, compártenos tus redes para saber dónde encontrarte. Es Sarasvati Yoga, y el teléfono es 449-548-1265, les deseo lo mejor en este cierre de año, que nos ha dado grandes bendiciones. Muchísimas gracias Gladys, como siempre un gusto tenerte aquí, feliz año y feliz año también para todos ustedes. Nosotros ahora nos vamos a una pequeña posa promocional, pero todavía no se vaya, que tenemos mucho más aquí en Nuestro Día.